Zona de datos básicos. Versión 6.7. En la zona de datos básicos del módulo Pagos, podremos visualizar la información correspondiente al pago creado y seleccionado en la zona de filtrado. En la solapa principal, visualizaremos el nombre de la empresa vinculada al pago, así como el contacto y la razón social de la misma. La fecha del mismo, el importe, el importe utilizado, el importe neto, el usuario creador del comprobante, el usuario que realizó la última modificación del comprobante, el usuario que realizó la autorización del pago. La razón social del sistema, el número de pago, el número de orden de pago, la moneda en la que se creó el comprobante, La fecha y hora de creación La fecha y hora de modificación La fecha y hora de autorización En la solapa SINFO e INFO 2 Podemos ver los datos ingresados en estos campos personalizados al momento de crear o modificar el pago, así como hacer modificaciones en los mismos, si es que este no ha sido conformado aún. En la solapa NOTAS Podemos agregar notas para uso interno vinculadas al comprobante En la solapa MONEDAS Podemos visualizar las cotizaciones vigentes para cada una de las monedas al momento de generarse el pago, así como la fecha de modificación de las mismas. En la zona media de la pantalla Visualizaremos el detalle de los valores incluidos en el comprobante Cómo ser número interno del movimiento Tipo de movimiento La moneda en la que está expresado el movimiento El importe La cuenta de fondos, donde se imputa el movimiento Y el tipo de concepto La moneda en la que está expresado el movimiento